¡Hola chicas y chicos! Yo soy Kaira Mayrima y nos encontramos en Esencia Oriental. Sí, ya me tenía que unir yo a la moda de todos los youtubers y de todas las youtubers de ponerse el gorrito en esta fecha. Bueno, como ven yo le he hecho una cosita chiquita en plan oriental, porque estamos en Esencia Oriental. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Kaira? Hoy que es el día de Nochebuena, hoy que es 24 de Diciembre, que es miércoles 24 de Diciembre de 2014. Vamos a hacer algo muy muy especial, como ya les decía en vídeos anteriores, el vídeo de hoy es muy muy especial, no solo porque es Nochebuena, sino porque vamos a hacer algo para esta Nochebuena. Me relacionado con no la danza oriental, lo vamos a relacionar con lo que es el mundo árabe, ¿vale? En esta ocasión vamos a hacer un postre, un dulce que cuando lo vean de verdad que van a querer hacerlo y van a querer probarlo y comerlo y todas esas cosas, está muy 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 bueno. Este postre, este dulce que vamos a hacer, les digo, es una buena opción, sí, yo sé que no es un postre navideño, pero ¿por qué? Porque los árabes pues no celebran, entre comillas, la Navidad, entonces no hacen platos especiales de Navidad, sino comen lo de siempre, vamos, no celebran la Navidad como hacemos nosotros en plan de súper comelonas y todas esas cosas. Ustedes estarán pensando, y Kaira, ¿de qué me sirve en Nochebuena hacer este postre? Pues te sirve para llevarlo a la cena con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, con quien tú quieras. Kaira, lleva este postre, de verdad, que les va a dejar, les va a dejar locos, de verdad. El postre que he elegido para hacer esta Nochebuena se llama el Buseya. Es un postre, es un dulce muy muy típico, muy muy clásico, yo diría que es de los clásicos en Egipto, es un postre egipcio. ¿Y por qué he elegido el Buseya? Porque pienso que el toque dulcito que tenemos que echarle en esta Nochebuena, yo sé que es una época pues que mucha gente adora, como es mi caso, a mí me encanta la Navidad. Sé que para otros está siendo un momento muy difícil por circunstancias de la vida, hay muchísimas circunstancias por las que no se puede pasar esta Nochebuena tan buena como dice su propio nombre. Pero, de verdad, es el toque dulce que va a dar en esa mesa, el toque que yo sé que les va a endulzar la noche y, de verdad, háganlo porque es que no van a tardar nada en hacerlo. En cuanto a la preparación tardarán unos aproximadamente 30 minutos y en lo que es la cocción del Buseya tardarán otros 30 minutos, así que en una hora ya lo tienen listo. El postre egipcio, como les digo, es un clásico en Egipto, ahí es que lo van a probar sí o sí si van a Egipto. También lo pueden encontrar pues en Arabia Saudí, en los Emiratos Árabes o en Marruecos. Y obviamente pues si van a algún restaurante que sea árabe o que tenga comida árabe, pues obviamente también pueden pedir un Buseya. Pero bueno, les digo y les prometo de verdad a todas esas personas que están diciendo Pero es que voy muy justa de tiempo, estoy viendo tu vídeo y ya es tarde. No se preocupen, de verdad, que en una hora o una hora y media tienen el Buseya preparado, de verdad. O incluso en menos. Si se lo proponen, incluso en menos. Como verán ahora en el vídeo, hay que meterlo en el horno, pero hay que dejarlo enfriar por lo menos media hora como mínimo. Es un postre que se sirve frío, no es que lo vayamos a poner en la nevera, pero sí que hay que dejarlo que se enfríe antes de comerlo, ¿vale? Eso es muy importante. Y no sé, creo que les va a gustar. Creo que va a ser un toque pues oriental, un toque árabe que le pueden dar a esta cena de Nochebuena. Si lo celebran pues con quien sea, ya les digo, con su familia, con su pareja, con sus amigos, con todos juntos, con sus compañeras de danza, con sus profes, no sé. No sé, en una comida que tengan de estas navideñas ahora de danza oriental, pueden llevar también este dulce. Les digo que no van a dejar nada. Les dejo con la receta y nos vemos al final del vídeo. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Necesitaremos dos huevos. En este caso no vamos a utilizar la yema, vamos a utilizar las claras. Esencia de vainilla. Vamos a necesitar coco rallado y azúcar. En este caso yo he utilizado azúcar vainillado para darle un poquito más de sabor o para darle un poquito más de vainilla. Y eso es todo, todo, todo lo que necesitamos. Vamos a quitarle las yemas a los huevos y nos vamos a quedar solo con las claras, ¿vale? La clara es esto que están viendo que es transparente, ¿vale? Y nos quedaremos con la clara. Separaremos la yema de la clara. Y ahora haremos lo mismo con el otro huevo. Eso sí, tenemos que tener cuidado de que no nos caigan cascaritas dentro de la clara, ¿vale? Muy importante. Y con mucho, mucho, mucho cuidado, ahí está, la separamos nuevamente. Esto es lo que nos debe de quedar. Ahora cogemos un bol y vamos a introducir en él las dos claras. Cogemos un batidor y comenzamos a batirlas. Vamos a batir estas dos claras hasta que estén a punto de nieve. Lo máximo que podamos ponerlas a punto de nieve. Como nos tienen que quedar las claras, como pueden ver, su nombre bien lo indica, a punto de nieve total. Quedar así, como si fuera nata batida. Así. Cuando tengamos ya las claras batidas, vamos a utilizar otro recipiente. Esta vez lo vamos a hacer con un tenedor. Cogemos una taza de coco rallado, ¿vale? La vamos a meter en el recipiente. Ahí está. Vamos a coger una taza de azúcar. Antes les decía que el azúcar que yo cogí es azúcar vainillado. No hace falta que cojan azúcar vainillado, con tal de que sea azúcar. Pero bueno, los amantes de la vainilla, que sepan que lo encontré en Mercadona. Y es azúcar vainillado. Así como lo ven, ¿vale? Cogemos la taza de azúcar y la introducimos aquí con el coco rallado. Por último, ¿qué nos queda? Pues nos queda la esencia de vainilla, que la vamos también a meter allí. Esencia de vainilla, les digo, esto ya es a gusto de ustedes. No podemos prescindir de la esencia de vainilla porque es uno de los ingredientes fundamentales de este postre. Pero le pueden poner lo que ustedes quieran. Si quieren una cucharada, si quieren dos. Yo en mi casa le voy a poner una. Y si veo que le hace falta otra, pues le ponemos otra, ¿vale? Vale, una vez que le hayamos puesto las cucharadas que creamos oportunas para el dulce, lo que vamos a hacer es remover todo esto, mezclar todo esto que acabamos de meter en el recipiente. Y aunque parezca increíble, sí, vamos a tenerle que poner un poquito más de vainilla, ¿vale? Y que nuevamente le echamos más vainilla. Una vez ya mezclado, como ven, quedará pues con esta textura y quedará con este color. Sobre todo por la vainilla, está claro. Pero vamos a removerlo bien, bien, para que toda la masa tenga el mismo color, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer, Kaira? Bueno, pues ahora vamos a coger nuestras claras a punto de nieve. El coco, la esencia, el azúcar, lo vamos a ir metiendo con la clara. Así que vamos a ir poco a poco, no lo vayan a lanzar todo de golpe, que nos conocemos. Importante que mientras hayamos estado a lo mejor con las claras, batiendo las claras o haciendo la otra mezcla, tengamos el horno a temperatura media, ¿vale? Yo en mi caso les muestro que el mío está a temperatura media, lo acabamos de poner hace un momentito. ¿Ven? Lo tengo a 100. Yo no sé, depende de los grados que tenga tu horno, no es el máximo, porque el máximo nuestro son 200, entonces le he puesto 100. Pero seguimos aquí, seguimos mezclando, así ven como está quedando, ¿vale? Seguimos batiendo, no vamos a batir como cuando estamos batiendo las claras a punto de nieve, no, ¿vale? Vamos a mezclarlo tranquilamente, en lo que el horno se va calentando. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es coger nuestra fuente o nuestro recipiente. Tengo que cojan una fuente para horno, sobre todo eso, que se pueda meter en el horno y no haya problema, ¿vale? Es muy importante. Yo en mi caso ya lo voy a coger en el recipiente con el que se va a servir, así que pues vamos a utilizarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer es coger mantequilla, vamos a enmantecar el recipiente para después poner nuestra mezcla. Si recuerdan, en los vídeos de Sencidental, esto lo hicimos cuando hicimos la tarta del cumpleaños, si no te acuerdas, pues vete a verlo, que seguro que te va a gustar. Pero, como recuerdan, ahí también lo enmantecamos el recipiente. Muy importante por todos lados. Yo sé que la mezcla no es tan alta, pero no sabemos si puede subir más en el horno o no. Tampoco le echen demasiada mantequilla, ¿vale? Una vez que lo tenemos ya así, vamos a colocar la mezcla dentro. Con mucho cuidado, ¿vale? Muy importante también. Y obviamente no lo vamos a dejar así. Vamos a aplastarlo un poquito, ¿vale? A dejar uniforme la mezcla antes de meterlo en el horno. El horno, como ustedes saben, tiene que estar a fuego medio desde hace ya un ratito, ¿vale? Tampoco lo vayamos a dejar ahí una hora. Una vez que lo tenemos así o parecido, lo vamos a meter ya por fin en el horno. Y, obviamente, pues lo vamos a dejar que se enfríe, pues, todo el tiempo posible, ¿vale? Si puede ser media hora, como mínimo, mucho mejor. Bueno, como han visto, eso ha sido todo. El buceía no tiene mucha ciencia. La verdad que las personas que somos un poco quizás matadas en cuanto a la cocina, de verdad, que yo creo que me lo están agradeciendo. Es súper, súper, súper fácil. La receta que hice, como ven, pues, es todo esto. ¿A cuántas personas podría hacer la receta que he hecho? Pues yo diría que depende de cuánto coman ustedes. Obviamente, una persona sola no se va a comer todo esto. ¿O sí? Pero, bueno, la idea es que esto es para dos personas, más o menos. O cuatro, si comen poquito. Creo que para unas cuatro personas serían unas cuatro claras de huevo aproximadamente. Pero, bueno, eso ustedes lo pueden ir, pues, mirando sobre la marcha. Estaba como loca diciendo, ¿pero qué hago yo de especial, de Navidad, relacionado con lo que siempre hablamos aquí? Con la danza oriental, la danza tribal o Bollywood. Y dije, yo creo que en Nochebuena todo el mundo va a estar pensando en la cena de Nochebuena. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer un postre árabe para que la gente lo pueda llevar a la cena. Así que espero que lo hagan. Si lo hacen, de verdad, por favor, mándenme fotos por mis redes sociales que saben que las tienen aquí debajo del vídeo. Así que les voy a dar el bocado en vivo y en directo para no engañarles, para no decirles, ¡uy, qué rico! Y después a lo mejor que no lo esté. No voy a querer romper mucho. Vale, la textura, como no les había dicho, es como... No sé, como una especie de galleta, como de polvorón, una cosa así, ¿vale? Y nada, pues a probarlo, a ver. Está muy, muy bueno. Yo creo que esto no va a llegar a la cena que tengo con mi familia, yo creo. Como ven, o sea, he cogido un trocito... He cogido un trozo muy pequeño, pero... De verdad que no les quería engañar. Si no me gustaba, se los iba a decir. Y lo siento, pero tengo que decirles que... Está muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Tienen que hacerlo, por favor. Si no es para Nochebuena, háganlo para fin de año, para Reyes o en cualquier momento de su vida. Yo de por sí soy súper, súper, súper golosa. Y esto es... Y bueno, antes que nada, antes de despedirme, de verdad, tengo que dar mil, 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 mil gracias a ustedes, de verdad. Pues porque en la página de Facebook ya somos 710. Y para mí eso ha sido impresionante. Ha sido un chute de adrenalina, un chute de energía en estos días que quizás no son tan buenos. Pero de verdad que ha sido un chute de energía absoluta. Así que muchísimas gracias y muchísimos besos a todas esas personas que le han dado a Me Gusta a la página de Facebook de Sensiriental. El tema del grupo, como ustedes saben, es que ya está menguando. O sea, estoy avisando a todos los miembros del grupo de Facebook para que sepan que ese grupo se va a eliminar en breve. Así que, bueno, pues ya lo saben que el grupo se va a eliminar, como ya lo decía en el video anterior. Otra cosa que me tiene súper, súper, súper contenta es que ya somos 170 en YouTube. De verdad que estoy súper, súper, súper contenta. Eso yo creo que ha sido lo que más me ha alegrado esta semana. Porque ha sido esta semana que ha sido una locura. Todo el mundo ahí dándole clic, 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 clic a suscribirse. De verdad que... Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. O sea, yo dije como meta que me encantaría, me encantaría, que empezáramos el año siendo 200. Lo veo un poco difícil, como ya decía, porque yo soy así, yo veo las cosas difíciles. Pero si lo conseguimos, de verdad, que tengo que hacer algo grande. Tengo que hacer una fiesta, algo haré. No se preocupen que algo haré si lo conseguimos. Pero bueno, de verdad que muchísimas gracias a todo el mundo que le está dando a suscribirse. Y los que no se hayan suscrito, que se vayan a suscribir ya, eh. Por favor, lo pido. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les ha gustado el video de hoy, denle al botoncito de me gusta y ponganlo en favoritos. No olvides compartirlo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras. Que conozca Esencia Oriental y que vea este video de Navidad. No olvides que me puedes seguir por las redes sociales y que siempre te las dejo aquí debajo. La cajita de información que está justo, justo debajo del video. Tengo Facebook, tengo Instagram y tengo un blog. Y los puedes visitar y me puedes mandar las fotos, pues, tuyas navideñas o de cómo has hecho tu bucella. No olvides que para hacerme muy, muy, muy feliz y para conseguir ser 200 antes de terminar el año, tan solo tienes que darle click aquí debajo del botoncito de me gusta, que está el botoncito de suscribirse. Dale click y te llevará a la portada del canal y te podrás suscribir. También lo puedes hacer dándole click al logo del canal que te llevará a la portada del canal y te podrás suscribir. Y podrás ver todos los videos anteriormente subidos de Esencia Oriental y todos los nuevos que van a llegar muy, muy prontito. Espero que pasen una muy, 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 muy buena nochebuena y una feliz Navidad. En esta nochebuena, en esta cena de nochebuena y mañana en el día de Navidad, por favor, yo sé que quizás es un poco difícil, pero intenten evadirse de los problemas. Además, dejen a un lado los problemas, todas esas cosas que les llenen la cabeza de preocupaciones y les hagan estar un poco más tristes o un poco más solos. De verdad, déjenlo a un lado. Disfruten de su familia, de su pareja, de sus amigos o de sí mismos. Pero de verdad, que pasen una muy, muy, muy buena nochebuena y una muy, muy, muy feliz Navidad. Hoy les mando un abrazo muy, 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 muy fuerte. Vengan aquí. Y les mando un beso muy, muy, muy grande de esos que siempre, 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 siempre les mando. Y nos vemos muy, muy pronto, justamente el sábado 27 de diciembre, aquí en Esencia Viental. Chao y feliz Navidad.